Estamos listos para mandar esta palabra al mundo entero desde el aposento donde mi Padre Celestial me tiene a quien tocó a Colón Honduras Apóstol, hoy aparezca un sombrero de Aníbal Mire que Dios toca los corazones y tocó a Ramiro Romero Yudio que aquí está en Honduras Él me trajo esta bendición así como lo miran Él me las trajo, Dios los usó para que el apóstol tenga otro nuevo sombrero Ahí está Así es Mira, puro doctor No, soy un predicador humilde, sencillo del Santo Evangelio Hay que invitar a toda la gente que le den like al video Ajá, que le den like al video a mí Sí, los invito a todos ustedes, varones y mujeres, para que le den like al video Así es, saludos desde Panamá A mí, siempre están pendientes los panameños de esta transmisión Cadena, hoy llegamos a los mil, que le parezca, apóstol No, no, no Los mil conectados ¿Cuántos hay? Llegamos a los mil, creo usted Sí, sí, llegamos y pasamos también Y pasamos Y pasamos también Yo sé que Dios destenga el asunto Y quién más, pues Mi alma alaba Jehová Dicen bendiciones apóstol Zúñiga de Juan el Bautista de este tiempo No, la gloria de Dios Mire que Juan tenía una palabra de matar, sólida Ah, de matar Ah, necesito En estos tiempos que estamos viviendo Necesitamos hombres como Juan el Bautista Que demos la cabeza Ah, por amor a Cristo Mi alma alaba Llegó Ramiro a Honduras, apóstol Llegó, llegó Gracias a mi Padre Celestial Que llegó Ramiro Venía bendición ahí, apóstol Pues me trajo, como dicen aquí en Honduras Unos sentaditos Gracias a mi Padre que tocó corazones A la Tigresa Tocó también a A la otra muchacha de apellido Pérez Gabriela Pérez Dios la tocó para que mandara a esas bendiciones Para suplir mis necesidades Saludos al apóstol Kevin Amaya en Nuevo Orleans Dice Amén Kevin Amaya en Nuevo Orleans Un abrazo, papá Un abrazo Apóstol, pero sería perdido después del reencuentro con Ramiro No, no aparecía el apóstol No, es que mire, yo le voy a contar algo Ajá Usted no lo sabe Ajá Me he perdido en unos callejones allá Mire, ve, mire que no hay abacón de agarrar, hombre Me he perdido buscando a Ramiro, hombre Ajá Llegaba una oscurana Que no había luz Me regresaba, señor No, no, no lo brincaron allá, pues No, no, es que mire, los ángeles están a mi lado Que le quede claro Eso No cabe duda Cuando le he brincado No, es que Que no me asaltaron Sí No, cuando Dios está a mi lado para apartar Todo el estiércol Así como lo oye Y si por ahí llegan un par de individuos ahí Ay, yo lo pongo Deme la moto ¿Cómo? ¿Cómo? Yo lo pongo por ellos ¿Qué les pago a ustedes? Basura No Aquí se van a entregar a Cristo Y eso es todo No le, no le O sea que si Le salen un par de individuos Queriendole Asaltar a apóstol Usted le da la moto Yo se lo da No, sí se lo da Se lo da Se lo da Pero así que a los tres días mueren Eso sí, créanlo Es que yo he mirado La gloria de Dios Sobre los pícaros Les profetiza desde allá Ay, ay, ay Es que yo he mirado La gloria de Dios Sobre los pícaros Lo iban a saltar a apóstol A los tres días A los tres días Son finados Son finados Es que lo he mirado Lo he comprobado Lo miro en pantalla gigante Dice a todo volumen Jaciel Velasquez ¿Cómo se llama? Jaciel Velasquez Jaciel Velasquez Allá en los Estados Unidos Patita, lorita No, ya va con esa lora Lora desgraciada No, abandone esa lora Apóstol, veré En algún momento Usted escuchó Que la lora Dicen patita Es como no, hombre Si es que no mire Que la gente Cuando tiene una lora Esas son las palabras Principales Que les enseñan De esa manera Patita, lorita Y ahí va la lora Despacito Dando la patita Miren Ah Si no, hombre Pero eso no es vulgar No, no, no Claro, no es vulgaridad Pero usted lo compara Con otras cosas No, no, no Es que mire Hacemos apariencia Con la corrupción Que están viviendo En estos tiempos Por ejemplo Las mujeres Las mujeres Están corruptas De una manera total Que no respetan Ni al marido de la casa Pero ¿Por qué Comparada con la lorita Así con Porque a no ser Que la mujer entregada A otro cojudo Yo le garantizo Que le valen Chancleta Darle el cuerpo Al hombre que ella quiere Y pone La mera patita Ah, claro Yo hago un ejemplo Con la lora Cuando una mujer Está bien embramada Si solo es de tocarla Y ahí va como la lora Encaramando ya La patita ¿Me entiendes? Hago un ejemplo Y bien hecho Así como lo voy Hay mucho Muchas personas En California Hay un muchacho Que se llama Josué Josué ¿Qué pasó con usted? Que lo inmita también No hombre Viera como lo Hombre mire Que me manda una bendición El barón El barón que me invita De El Salvador Ahí está en estado Charly Pues por ahí va el hombre Algo así Por ahí va Ahí lo miro Como se ponen Los pantalones Miren A mí me dan ganas De rir Porque Él anda Un bolso Ando unos cuernos Y Y le hace también Él Así Así Y es que tiene Todo esto Me lo ha aprendido Si Dios tenga mi vericordia Desde el barón Así como lo oí Pero que ¿Cómo lo analiza usted? Pues No A mí no me molesta De la forma que lo hace No Dios tenga mi vericordia De él Así como lo oí Dice Giovanni Pregúntale al apóstol ¿Qué opina De la persecución? Oígame Oígame Dice La persecución cristiana Que se está desatando En toda América No Es que Es palabra profética Palabra profética Aquí Estos tiempos Que estamos Viviendo Y que vamos a seguir Viviendo De aquí Para allá Es de la mente Y de tormento Y de dolor Así como lo oí De la mente Y tormento Y dolor De aquí para allá Dice apóstol Mi mujer pasa sola Bien Solo viendo novelas Y no me quiere dar comida Ah esta desgraciada Está todo y nada ¿Cómo? Una mujer novelera Está toda sudada Si es que solo pasa Viendo besos Ahí pues Caricia Ah Abrazo Y si el hombre En la noche No se le encarame encima Esa desgraciada Está como esas yeguas Papa Ah Relinchando Esa desgraciada Hasta que se la lleve El yeguo Pues hasta ¿Qué aconseja la pareja? Por ejemplo En el varón ¿Qué le aconseja? Si no se monte la mujer No mire Yo le voy a hablar Claro Ajá Mire Vamos a hablar Para que no vayan A pensar mal Estos animales Ok Vamos a llevarlos De acuerdo A la escritura Si pero que Este está diciendo Que O sea Que la mujer Busca a otro Porque no le Miren Este miren Mire Oigan lo que le voy a decir Ah Dice Primera de Corintio En el capítulo Siete verso cinco Ajá Que no se niegue El uno Al otro Y si se niega Hay problema En el elevador ¿Cómo? Hay problema En el elevador ¿Qué significa elevador? El elevador Es una cosa Que va a que trepa Pues Está hablando De un motor Ah De un motor Correcto Pero diga bien No No estoy chavancaneando No Cuando habla de motor Se refiere a la mujer Hay problema En el elevador Se refiere a la mujer Mire Cuando La mujer Ajá Se le niega Al marido Está cabal Que está entregando La pata Como la nora ¿Cómo? La está entregando ¿Pero con el mismo O con otro? Con otro Así que no estoy hablando Con el que tiene casa Estoy hablando Con otro Porque ya cuando la mujer La busca El marido de casa Escuchen bestia Sí Correcto Cuando la Cuando la tienta El marido de casa Y ella se esquiva No No me molestes Estoy cansada ¿Cómo? No me molestes Yo estoy cansada Mire ¿Qué cree usted Que pase ahí? Ay Por favor Hay fruga Hay fruga de aceite Hay fruga de aceite Así como lo ve Porque la mujer Es tan sinvergüenza Y no solo quiero Estirarle leña A la mujer También el hombre ¿Cómo está la cosa ahí? Mire Cuando Porque hay mujeres Que son bien sinceras En la cama Ajá Son bien sinceras En la cama ¿Cómo? No le niegan El cuerpo al varón No se lo niegan Está comprobado Bueno Comprobado Que algunas ya van directas Sin ropa ¿Cómo? Sin ropa En la cama Sin ropa Pero ¿Cómo puede confirmar? Ay Por el espíritu No estoy hablando En carne Estoy hablando En el espíritu Porque hay mujeres Que de verdad Quieren al marido Al esposo Lo quieren Ay Tal vez el hombre Les ha dicho Mira amor Yo Cuando vayas a dormir Te quiero sin ropa Hay mujeres Que también obedientes Bien educadas Porque solo son De un solo hombre Hay mujeres Que solo las ha conocido Un solo hombre Problemas hay Cuando una desgraciada Ha tenido Cinco O seis Y siete Maridos Tienen más resabios Que las mulas Que tiene el estándar Así como lo oye Entonces si tienen resabios ¿Por qué se fueron con este varón? ¿Con el que están? Le estoy hablando Que Son mujeres jugadas Que de tantos y tantos Que han andado En la calle Hallaron un tonto Para que las pusieran A la mesa Pero La sucierá en el corazón Y la sucierá en el corazón De esta bestia Que no se soporta No se aguanta Así como lo oye Otra ruta Se quita en el calzón No lo lava en tres días Para ponerse en la nariz Al nariz de una noche Eso es letal Por favor Eso es Mortal Apóstol Pero no es mentira Lo que usted me contó Que casi pasa con usted Ay, ay, ay Papadito Y es que de esas mujeres No era mentira No era mentira De esas mujeres Hay cantidades Ah, sucia Ah, que Vean Se quitan el calzón Y lo tienen hasta cinco días Sin lavar Y ese calzón está Lleno de mosca Y ese calzón Esperan que el marido Se duerme en la noche Para ponérselo de chupón ¿Cómo? Así ve Así ve Papadito Tiene el tumo negrañado Se le faltan los besos Y el hombre queda mareado Y tonto Y hace lo que La mujer le ordena Así como el hombre Mira, hay mujeres puertas Y de estas Y este video Lo van a ver un montón de prostitutas En las malditas Que están haciendo esas cosas Que están haciendo esas cosas Cuando el hombre Está bien Este Bien Bien como En tu jarro Bien lleno de De puercar La mente El hombre en la casa Papadito No va No es tomado en cuenta Por la mujer ¿Cómo puede detectar Usted que un varón Estaba caliado? Voy a poner un ejemplo Voy a poner un ejemplo Escúchame Ajá Y usted confirma Ajá Correcto Correcto Mire hay un varón Ajá En la zona de Tocoa No le voy a decir en qué lugar Va solo que en Tocoa ¿Tiene miedo? No lo que pasa es que La verdad Hay que No apóstol Lo que pasa es que Yo voy a contar Lo que yo he visto Ajá Correcto Mire Él Llega de trabajar Y va a ir a la casa Va a vaciar Llega a hacer su comida Le hace comida a la esposa Y ella está anodentada Sí Ese fue Ese fue dron Que le dio a esa mujer ¿Cómo? Ese fue valde Que le impactó de agua sucia Valde Que usted O usó también ese Calzón desgraciado A Sin lavar Para ponérselo en la nariz Pero usted No Pero es que El más letal Usted dice que la tomita No Claro Mire Esas tomas que le llevan al trabajo Estas prostitutas al marido Estas aguas rojas ¡Ja! Si eso es una Eso es efectivo Para Dejar al hombre desgraciado Con la Con la tronfa Como el chancho Solo para abajo Solo mirando para abajo El hombre huacaleado Usted no lo ha mirado No lo El hombre huacaleado Solo camina Como que ha perdido la certera Ah Así No le No Ese lo levanta La cabeza para arriba Que va a caminar así No Ese como que ha perdido algo Solo así camina Solo así camina ¿Pero le pasa en todos lados Apóstol? ¿O solo en la casa? No Ese ya está pegado Ese está pegado en la casa Y está pegado afuera Ese no tiene Ni tampoco Es De Esa autoridad De hablarle a otra mujer De platicar con otra mujer Le tiene miedo El hombre que está bien huacaleado Le tiene miedo a hablarle a otra mujer Hablo Con la gente puerca sucia Ese solo está para Esa prostituta Nada más Ella sí le puede dar el cuerpo A otro hombre A la desgraciada Por eso es que hace Por eso es que tratan De darles agua sucia A los maridos Para hacer lo que ellas quieren Estas puercadas Y el hombre mire No diga nada Usted le puede decir A un hombre Que esté huacaleado Que ha visto la mujer Allá con otro En el monte En el hotel Que se yo No le cree No le cree Más bien se lo echa enemigo Más bien le dice No mi mujer es grande Mujer es honesta Ah no ¿Cuándo es que mi mujer Me va a pagar mal? A mí no me va a pagar Yo tengo una rienda Más bien al final Se lo echa enemigo Apóstol Pero es pecado Hasta andar O sea De ver una Una mujer casada Ajá Que está metiendo con otro Es pecado Y le contar a otra persona Que O sea Digamos un ejemplo Usted mira Una mujer casada Y sabe que es casada Y la está mirando Que está entrando A un hotel No mire Si es mundano Es mundano El mundano Vive como los animales No pero Pero en su forma En su vida Pues así como usted En las cosas de Dios Usted le contaría A otra persona Que ¿Cómo? Que vio a esa persona Yo le digo Yo le digo Vive Dios Que le digo Fíjate que Mira Julana Con mis propios ojos Ah Dándole las nalgas a otro Yo le digo Le digo Si me van a matar Que me maten Por una verdad Pero no le escondo Papá Me maten Que me maten Si Así como hizo Este Juan Con Herodes Que le dijo Mira No te es lícito Tener la mujer De tu hermano Y lo fue encarcelado Y allá Le apiaron la cabeza Yo si miro conmigo Que una desgraciada Le está dando el trasero A otro hombre Se lo digo Mira varón Esta desgraciada Es una buena prostituta Allá la mire Mira Encerrada Con otro hombre Le digo Me va a le echar Chancleta Que me agarren A tiro O que esta Esta cabeza Brinque Ah En el suelo Por la verdad Me va a le echar Chancleta Yo lo que he visto Lo digo No es pecado ¿Cómo voy a Hacer pecado Ver con mis propios ojos La maldad Y otro desgraciado La verdad Es que decíla Pues Eso es lo que Dios Le agrada Hablar de verdad Así como lo digo Bueno Pero a mí lo pensaste No apóstol Porque yo Yo pienso Que en la vida Cristianismo Deben de ser leal Yo digo Papa A mí Si Dios me levantó Para morirme Para hablar la verdad No es pecado Andar diciendo Las cosas Dice lo que es cierto Es que no es el pecado Pecado es levantar un falso A una crítica Eso es pecado Pero ver con los ojos El pecado Para tirarlo A la luz No apóstol Que tal Que tal O sea Que Ella Tiene alguna amiga En el hotel ¿Cuál amiga en el hotel? ¿Cómo va a Yo debo de ver Comprobar bien El asunto Bueno Pues tiene que ir Hasta adentro La habitación A ver pues Cuando el pecado Tira tu fombe Ah Tira tu fombe Mire Hay bastantes mujeres En estos tiempos Que tienen al marido De chivo Cantidades De mujeres Hay Ya viejas Que tienen al marido De chivo Así como el hombre Terrible lo que pasa Esto está tremendo Cada día Marón Está tremendo Apóstol Hablamos de De otro tema Ajá Vicente Fernández ¿Ya se murió? No Está Está grave Está grave ¿Ya se va? A quemarse Ya Ya le llegó el tiempo Necesitamos que haga una oración No, no, no Yo no joro Por esas bestias ¿Qué tal es un milagro? No, no, no Esa gente se busca personal Para darle la palabra En la propia cara Nada de a distancia Que le quede claro Entonces no le manda la oración No, no le manda oración Para que ya tiene que morirse El Cristo está Que tiene que morir A Vicente Fernández Sí Tiene que morirse Apóstol Pero canta bien bonito Ah, pero más bonito Va a cantar Un de bar Está hace fuego Ja, 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 ja Allá sí se va a echar Buena ranchera Masticando fuego Pero Se le terminó el gozo A Vicente Fernández Ah, pero si se arrepiente Pero eso está Eso usted veremos Que se arrepiente Ah Entonces ya está en cama ya Para ir a ver la luz No, es que ya está viejito Ella tiene como Casi 90 años ¿Cómo le puedo mandar Una ofrenda Dice Nelson Reyes? No, ah, ah Es facilito Que me manden una ofrenda A través del número De Guasau 88164674 A mi nombre Santiago Zúñiga Cruz Y a los bancos Banco Atlante Y a Banco Azteca Vuelvo a repetir el número De Guasau 88164674 Está fácil Mandar la captura Allí del foto Declado Y eso es todo Saludos Lo vemos con toda mi familia Desde Amarateca Amarateca ¿Dónde es Amarateca? Ya lo ha mencionado usted Desde Estados Unidos o México No, no, no Me hemos saludado A la familia Portales Allá En Tenecio Un gozo saludable A Heli Heli Portales A Rosita de Portales Andrea Portales José Portales Un abrazo Yo sé que andan Trabajando Siempre en la obra de Dios Llevando esas palabras Que Dios nos ha encomendado Un abrazo Familia Portales Allá en Tenecio Estados Unidos Un abrazo Un abrazo Apóstol Y invitarle A toda la gente A que se suscriba Al canal de Ah De Junior Romero No Junior 7 Reporta Ah Junior 7 Reporta Este es el canal de Junior 7 Reporta Bueno Él me ha dicho Ayer Hablamos con él Y me habló Que tenía un canal Entonces Hay que decirle Que se Suscriban Que se suscriban Entonces Bueno Ya saben Ustedes Que Junior 7 Reporta Aquí en este canal Va Entonces Suscribanse Porque hace buenas obras También Ah Hace buenas obras Bueno Aseguro Miro Hace buenas obras Ese varón Él no está perseverando Va Que le quede claro Se nos pide Que está haciendo Obras de justo Así como lo oye Obras de justo Así que un abrazo Ramiro Romero Junior Aquí está En Bonito Oriental Ahorita Ahorita En Bonito Oriental En Bonito Oriental Honduras Allá donde nos está viendo Ramiro Romero Junior Un abrazo Un abrazo Apóstol También Otro varón Hay que invitar A la gente Que se suscriba Es el del Tigre ¿Cuál Tigre? El Tigre Alex Pérez Ah El Tigre Alias Pérez No Alex no Alex Pérez Alex Ah perdón Alex Pérez Ahí el canal Se llama El Tigre El Tigre Bueno ya saben Ustedes Algunos que están conectados Con esta transmisión Ah para que se suscriban Al canal De Alex El Tigre Así es de que Ya lo saben Que lo estoy a conocer Para que se suscriban Así es Y bueno Siempre lo mira Con toda la familia Allá en Estados Unidos El Tigre Alex el Tigre Un abrazo Para la esposa Sus hijos Para su persona Un abrazo Con todo mi corazón Con todo amor de Dios A vos Dice Luis Barrera Apóstol Saludos Desde Kansas City Kansas City Estados Unidos Amén Amén Chiqui 22 Pantalla grande Aquí en Texas Con todo Ah bueno Miren que me motivan Estas palabras Cuando la gente Dice Lo estamos viendo En pantalla gigante Al parón Que no Se agacha Para pegar el chorro Esas palabras Me motivan A mi ¿Me entiendes? Ah ¿Cómo le puede enviar Una caja De gorritos Dice ¿Cómo hay gorritos? No, no, no No hay las palabras Se miran bien feas De bomberos Apóstol Apóstol Usted Usted Detectable No, no, no Se miran bien feas Buenas palabras Sí Allá está Eh Luciano Pineda Allá En Dallas Texas Un gozo Saludarte Luciano Un abrazo Que pasa Que no me llamas Allá no te comunicas Con mi persona Ah Que pasa Luciano Que pasa Estarás echando Las nalgas al monte Ah Que pasa Para El chino Ballena Hortensia Un abrazo En Dallas Texas Mi respeto Para ustedes Ah Mi respeto Apóstol Le mando una ofrenda Con Giovanni Para que se le entregue Y pague el programa Rubén Vázquez Pues La recibo La Se la va a mandar A usted Sí pero Yo puedo mentir Usted sabe Que No hay gente Y me está mintiendo Que lo Que espera el castigo Hay que ver Hay que ver Si es verdad Si Y está hablando De nada Porque Dios Le aumente A La fuerza Así como lo ve Dice Soy Naldi Pineda Giovanni Preguntarle al apóstol Que hay un Hombre Que se llama Lencho Ajá Lencho Que Dice que es Jesús Solo que opina De Esa secta Esa secta Esa es demoniada Esos son perros Son perros Giovanni Preguntarle al apóstol Si es correcto Que El pastor Se encierre Con Mi hermana En el cuarto Para que se me encierra Para que se me encierra Para caspear Por una o dos horas Yo me libre a caspear La va pues Ajá ¿Qué va a hacer? Un hombre con un varón A sola En un cuarto Ajá ¿Qué va a hacer? A travesía La pues Dejo no Hay que pensarlo dos veces A travesía La va pues Dice Giovanni Dile al apóstol Que tengo un amigo Que esté enamorado De él Que se vaya el diablo A la tarde de la madre En el mismo tiempo Así como lo oye Vamos a pagar El teléfono Bueno Tenga el paciente Porque Tenga el paciente Porque Tenga el paciente Porque Vamos a pagar Porque Estos desgraciados Son los Ciertos Esa marihuana No respeta Malfazura Mi alma Alaba Jehová Dice Giovanni Saludos al apóstol Desde Florida Amén Yo recibo las bendiciones En el nombre del Señor Allá en El Salvador En la Unión Está pendiente La familia Vieda Ramos Margarita Vieda Ramos También están sus padres Ahí Siempre pendiente De esta transmisión Está Javier Está Mickey También está Oscar Álvarez Allá en los Estados Unidos Pendiente de esta verdad Reciban un abrazo Familia Vieda Ramos En la Unión El Salvador Reciban un abrazo Que vinderas Dice Salud Desde Puerto Cortés Preguntarle al apóstol Cuando vine por aquí Pues Todavía no tengo Ideas de dar para No tiene idea apóstol No tengo ideas todavía Pero bueno Solo Dios Es el que tiene el control De mi vida Y es esto Bueno dice Ediciones Saludos al apóstol Que se había perdido No Perdido está el diablo Yo mantengo la luz Saludos desde Nueva York Amén Amén Siempre fiel En sintonía Aquí en el barrio Tamarino En Tocoa Está la familia López Gómez Giovanni López Gómez Para su esposa Sus hijos Un abrazo Aquí en Tocoa En barrio El Tamarino Pendiente de esta verdad No se la pierden No se la pierden Mi respeto para ustedes Dice Yo vine a preguntarle al apóstol No No Las cosas que son Asquerosas No las vaya a tirar a la luz Dice Saludos al hombre Con bigote de cantin No Que vaya al diablo Que se vaya al diablo Chino Baena Dice Ajá Está pendiente Chino Baena Sí Hortensia Allá andan las pesas Sí Yo no sé que están pendientes Y también allá en Indiana José Vázquez Está pendiente de esta transmisión Mire no se olvide de saludar a José Vázquez José Vázquez Un hombre muy humilde Y que nos ama con todo el corazón Se siente cuando ese hombre habla El amor que nos tiene Así como lo oye Ah Ese hombre cuando habla Cuando dice que nos tiene gran aprecio Yo siento Oiga Ese amor sincero que ese varón Los tiene José Vázquez Se goza Un gozo de saludarte Y se goza con la palabra Ese hombre se alimenta Con la verdad de lo alto Así es de que Dios te guarde En todo tiempo José Vázquez Ahí en la nación corrupta Que estás En ese lugar de Indiana También está Este Víctor Adrián Allá en Los Ángeles California Víctor Adrián Un gozo de saludarte Papá Siempre en las oraciones Pues Ay siempre Dios manda tu nombre Para que esté orando Por tu vida Así es de que Dios te guarde En todo tiempo Y en todo momento Víctor Adrián Allá en Los Ángeles California Luciano Pineda Está pendiente Ya lo saludé Un abrazo A Luciano Pineda Pendiente en Dallas Texas No se pierde Lo que estoy preocupado yo Es una cosa Que ya Luciano Ya no me llama No sé qué pasa Si accederás Que es el hijo de una mujer Y ya Cuando el hombre Se hace de una mujer Y Y Y lo manda La mujer Ya el hombre Papá Ya no vale nada Creo usted Ya no vale nada Pero espero en Dios Que Luciano Se mantenga siempre firme O sea que usted está diciendo Que a Luciano Lo manda la mujer No, no Es que no sé si Tendrá mujer Pero el hombre Como habla Habla con los testículos En el puesto Y cómo lo siente usted ¿Cómo lo siente usted? Bueno Que habla con miedo No, no, no Habla con verdad Ah bueno Habla con justicia Entonces si ya hable A él Así es Pero Y a día no me está llamando No sé qué le está pasando Pero usted Hace comparaciones bien raras No, no, no Pero él sabe que Se mantiene como Dios Lo llamó Y sabe que No le estoy haciendo daño Lo van a decirle al apóstol Que oré por mí ¿Cómo se llamé? Por mi tío Bigote Dice Ah, por el Meme Vídeo Ah, está también Meme Vídeo Meme Vídeo Sí, hombre Un abrazo para mí Siempre se goza Meme con esta transmisión ¿Lo han mirado usted? Siempre se goza Se motiva Meme Vídeo Dios que lo guarde Todo el tiempo Salúdeme al apóstol Dígale que nunca se olvide de mí No, pues de aquí lo estoy saludando Y mandándole un abrazo En el nombre del Señor Amén En el video Él dijo todo Y hombre Así es Usted se goza Se goza Tomás Cruz En Mérida Siempre pendiente Esta verdad Un abrazo Tomás Un abrazo Samuel Vázquez No, Samuel Vázquez No me equivoqué Samuel Ramos Acosta En Mérida Tengo que saludarte Samuel Ramos Acosta En Mérida Mi respeto Aunque tú no me llames Pero siempre Mi corazón está Y estoy orando Por tu vida Y mandando también Estos saludos A donde quiera que estás Mi respeto Samuel Dios te guarde Dios te guarde Apóstol lo estoy mirando En pantalla gigante Amén 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 Ahí en Carolina del Norte Está Jairo Reyes Jairo Reyes Ya volvió Se alejó Se alejó Se alejó Pero bien Eso Pues no me va ni me viene Lo que sí sé Que le tengo amor Alguna palabra Que usted tiene una rara Ah Alguna palabra Mire Yo siento Por el espíritu Que lo que le está molestando A ellos Esas mascarillas Y como ese trapo Desgraciado Lo pisoteo Le doy regreso Y derecha Esa basura Entonces claro Yo pienso que se molestan A través de esa mascarilla Pero si por mí Oiga lo que le voy a decir Se enojan por esa verdad Porque ese trapo Maldito Lo doy regreso Y derecho No me quieren hablar Ni mandar bendiciones No dependo de hombre Dependo de Dios Ya Dios sabe Mis necesidades Y en la sufrirá Así como lo ve Saludos al hombre Con bigote Bueno No, no, no Saludos al apóstol Que se había Se había perdido El apóstol No, es que no Yo no Yo no estoy perdido Yo estoy en la luz Perdido está el diablo Y sus demonios Y todos aquellos Que los digan Giovanni Pregúntale al apóstol Cuando viene a Nicaragua Pues Ahora Casualmente Hace poquito Estaba hablando Con la familia Allá Aguirre Allá En Nicaragua Está ese trapo Todavía vigente No lo despegan De la boca En los montes Dice Giovanni Saludame al apóstol Desde San Pedro Sula Está la familia Allá Esta familia Está Acá en los amparados En Costa Rica María Auxiliadora María Magdalena En Nicaragua En Condega Nicaragua Vaya un abrazo María Magdalena Ahí en Condega Nicaragua Y también En los desamparados María Magdalena En Costa Rica Es un cosa saludable Un abrazo A todos ustedes Que siempre están Pendientes de esta transmisión Dice Saludos Apóstol Desde Washington Amén Amén Apóstol Saludos Saludos a usted Soy Ediciones Mendoza Ajá Aquí estamos en Honduras Están en Honduras Si era verdad No sé si será El canal de él Solo Dios lo sabe ¿Cómo se llama ese muchacho? ¿Quién? El de Ediciones Mendoza Es un buen canal También Un canal potente Pues no sé No sé No sé Si será él Ajá Correcto Bueno Pero saludos a usted No bueno ¿Cómo se llama? El canal se llama Ediciones Mendoza El canal Ediciones Mendoza Vaya un abrazo para todos Saludos para todos Ahí Desde el canal Que hemos estado Mencionando Mi respeto para ustedes Apóstol Me está obligando Mi pastor Que me haga El examen de la próstata ¿Qué hago Apóstol? No, no, no He echado a canada No es verdad Ah No es verdad No he echado a canada ¿Cree usted que no he echado a canada? Sí, he echado a canada Ah Es que él está viendo Para ver cómo me voy a desenvolver yo Para mandarle Lo que él está diciendo No, no Yo siento por el espíritu Apóstol Aquí está el tigre Ah, el tigre cuál Dice Apóstol Hay hombres que Guacaleen a la mujer ¿Qué pasará? ¿Cómo? Que hay hombres que guacaleen a la mujer No, es cierto No, hay también El tigre comentó Hay hombres sucios Ah Puecos Que solo tienen a la mujer ¿Me entiendes? Con su edad No le dan de hartar Y si le dan de hartar a la cansada Ay, qué bien ¿Me entiendes? Y esas mujeres Quieren ir Y no se pueden ir Y cuando quieren retirarse de ellos Llora Porque las tienen con dulciedad Así como lo oye Y las golpean también Las castigan Y hay mujeres que si no las castigan No están a gusto Así como lo oye Tienen que castigarle al marido Para que se pueda contentar Y una vez el marido No la castigue Con vara Que se yo Esa mujer está en la viana Hasta que el hombre Le pega tres O el taco Esa mujer vuelve a tener ese gusto Así como lo oye Porque no las tienen bien ¿Cómo? Pero ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿En qué momento les pegan? No Cuando la mujer Cuando la mujer Mire Hay mujeres que tratan mal Al marido Según la suciedad Que le han dado Se les alborota el diablo Y agarra lo que hay por delante Y se lo tiran al hombre Ajá Y aquel hombre Cuando mira que la mujer Está insoportable Lo que hace es sacarse la palabra O qué sé yo Pegarle tres Ya Esa mujer ya de esos Porque no las tienen Y queda feliz ¿Y queda feliz? ¿Cómo? Queda feliz Más bien le pregunta ¿Qué gallina crees que te mate? ¿Ah? ¿Querés un trago a esta fiorita? ¿Ah? Ah Quedan dulcitas Ofreciéndole comida al marido Según como las tienen De 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 puerca Los hombres Pensé que habían secuestrado Al apóstol Santiago Ya hacía falta La palabra viva Saludos de Desde Bogotá, Colombia Amén Que estamos colombianos Desde este país corrupto De Honduras Mandando esta palabra viva Al mundo entero Yo van a preguntarle al apóstol Cuando viene a Nicaragua Dice Pues que ya le hablé Por ese trapo desgraciado No me muevo Bueno Dice Saludos Desde Miami Apóstol Amén Amén A María del Carmen Castro En Medila Un abrazo Mi hermana de mi alma Estamos orando fuerte Por la petición Que tú me hablaste Que tú me hablaste anoche María del Carmen Castro Un abrazo Yo te guardo tu entrada Y tú salidas Yo te guardo tu entrada Voy No No María del Carmen Castro Yo no estoy diciendo Muy Voy a ver la repetición del video Mira 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 la repetición Estoy diciendo María del Carmen Castro Dios de todo No pero escuche algo No nada Que usted también La mente la está No hay que equivocó el pistolero. No, para nada. Que el señor reprenda con el pistolero, gracias. Apóstol, entonces, la humanidad, o sea, porque el tiempo que estamos viviendo, el tiempo es peligroso. Y estamos viendo cosas que no se habían visto. Sinceramente, que sí. Amén. ¿Qué mensaje manda usted a todo el mundo? No, mire, es que están pasando cosas que están destruyendo la humanidad. No, 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 es que no es que están pasando cosas que están destruyendo la humanidad. El hombre se destruye por sí mismo, así como lo oye. ¿Me entiende? Porque no quiere obedecer la palabra de Dios. Así es la expresión que les manda estos desgraciados. Se están destruyendo ellos mismos, porque no quieren obedecer la palabra que Dios ha dejado escrita. ¿Me entiende? Así es. ¿Ha pasado por lugares, apóstol, donde hay niños trabajando en la calle? Sí. Sí, tapando hoy. Tapando hoy. Sí, correcto. ¿Usted cree que es justo? ¿Usted cree que sea justo? No, pues, mire, yo le voy a hablar, claro, para que estén robando gallinas, haciendo otros daños más, está bueno que estén tapando hoy en la calle. Si es que sólo así el hombre deja de ser pícaro. Que tenga trabajo. ¿Me entiende? Sí, hombre, tiene que trabajar con ellos. Pero son niños, porque deben de estar estudiando. No importa que sean niños. ¿No comparte usted que estudie a los niños? No, están bien que estudie, pero si no pueden estudiar, porque la economía no da. Tienen que buscar que trabajar. No, hombre, tenemos un buen gobierno, como están diciendo ellos. Bueno, el buen gobierno es desgraciado, narco, desgraciado, Juan Orlando. Son delincuentes, tal pasillo, o el diablo, que es un buen gobierno, que va a ser desgraciado. Cuatro años más. Y va agarrando el sistema que tiene Daniel Ortega, sabe, en Nicaragua. Ha de ser cacique. Es de lo que va a buscar de este desgraciado. No, pero miren, unas palabras usted lo vale y en otras yo no sé cómo está en todo. Te encuentro a favor. Nunca estaba a favor de desgraciado porque es corrupto. Es corrupto. Y espera, me está diciendo bueno, él va a estar los años que él quiera. No, no, no. Lo reprendo, diga, no va a salir, va a salir del poder. Los gringos lo tienen ahí. No, es que ya va a salir. No sale, hombre. No sale, ahí más no se va a salir. Pues es su ídolo. No, que señor, reprenda al diablo, que un tacuacín va a ser ídolo mío. Señor, reprenda al diablo. Dice, saludos a Apóstol desde Colombia. Amén, amén. Roxana Galicia. A Roxana Galicia. Un abrazo hasta Colombia. Amén. Giovanni Márquez pregunta qué pasará si un hombre guacalea una mujer, dice el tigre. ¿Cómo? Si un hombre guacalea a una mujer, ¿cómo cree usted que la puede guacalear? No, no. ¿Por la misma toma o le pone el trapito? Hay muchas cosas, hay muchas cosas. ¿Pero cuál será más letal? No, no, hay muchas cosas. Pero es que hay hombres que le dan de beber el semen a la mujer. ¿Cómo? Le dan de beber el semen a la mujer. Así como lo oye. No se asuste. Hay desgraciados corruptos, hijos del diablo, bien hecho, que le dan de beber el semen a la mujer. ¡Ja, ja, ja! Por favor. ¿Le trae riceta? ¡Ay, ay, ay, papá! Los tiempos que estamos viviendo apestan a diablo. ¡Qué terrible! Sí, hombre. Esto está pedido. Es que esta palabra se cumplió. Esto está pedido. Saludos, apóstoles desde Los Ángeles, California. Amén. El doctor Pérez. Amén. Dice, saludo al apóstol desde California. Amén. Así es. Un abrazo para los que están conectados. Tanto como varones, tanto como mujeres. Les envío un abrazo. Ya saben que el que muere apartado de Cristo va para el infierno. Ahí no vale rezo, no vale novenario, cabo de año, cuarenta días. El que se murió sin Cristo se lo llevó el diablo. ¿Cuándo fue el Barcelona? No, que señores, que aprenda el diablo. Ah, apóstol, ya firmó el jugador. Ya viene usted con ese maricón, hombre. Con ese maricón, mira aparte de su boca ese maricón, hombre. Ese drogo. Eso, apóstol. Ah. Bien, que miles de seguidores tiene. Pues se lo llevó para el infierno. Creo usted. Se lo llevó. Se lo llevó para el infierno, el maricón. No, hombre, que va a jugar apenas, apóstol. Yo no quiero saber nada de eso, maricón. Ah. Agarremos la línea como estamos viendo ahorita. Dice, apóstol, ¿qué opina? ¿qué? Bueno. Dice, saludo, apóstol, lo miro desde Olaman. ¿Desde dónde? Olaman. Olaman. A ver, a ver, a ver, a ver, Abraham Pacheco. Abraham Pacheco, mi respeto, Dios te guarde. Tenga misericordia de tu vida, Abraham. Saludos, saludos desde Chile. ¿Qué opinas que hay? ¿Dónde están los chilenos? Que hay que amar al prójimo. Ah, pues es que amar hay que decir la verdad y que predicarle la verdad, pues. Ah, por eso es que yo los quiero. Porque hay muchos apóstol que piensan que porque usted le den al al pecado no los quiere. Es que no los quiero. Así tienen estos degradados que están torcidos como el viril del chancho. Es que el hombre de Dios habla la verdad. Por eso ama, porque no quiere que las personas se pierdan. Apóstol y es pecado que un cristiano tenga una pistola. Sí, hombre, como no, pues yo la tienes para matar. No, apóstol. ¿Cómo? No. Ay, eso es pecado ante los ojos de Dios que alguien tenga un arma de fuego en la casa. Alguien que es cristiano. No, es que la puede tener ahí. Es pecado, es pecado, cabal, porque solo ganas de matar, le pegan. La tiene ahí porque solo le pegan ganas de matar. Entonces no es cristiano. No es cristiano, es mundano, es hijo del diablo. Así como lo oye. Ah, eh. Pero hay pastores que también no han conocido a Cristo esos perros, hombre. De acuerdo, espanto, tío. No han conocido a Cristo esos chuchos. Que le quiere claro. Ah. Así como lo oye. Dice Giovanni preguntarle, bueno, ya lo leímos, dice, saludos desde Chile. Amén. Me voy a saludar a los chilenos. Así es. Bueno, dice Giovanni, dilele al apóstol mi respeto como habla la verdad de la palabra. De la palabra. Pero lo que no me gusta, no, pero lo que no me gusta es que escupe en la transmisión. Que escupe, entonces que venga, meta la boca para echarlo cargados en él, pues. Si no le gusta si yo escupa, trajete la jeta para tirarlos en vos, degradeado. el buen chapín que me mande un saludo al apóstol. Por favor, dice, lee mi comentario, amigos, detrás de cama, al apóstol, esa ofrenda. Oígame, oígame, usted no ha mirado en la transmisión, como Oscar Ovidio es tan demoniado. ¿Cómo así? Porque le ha tirado duro a Carlos Rivas. Y dice que usted es el papá de Carlos Rivas. Así lo escuché. ¿Qué opina usted? Lo que pasa es que Dios le da conocimiento. Y le está viendo lo que le está diciendo el pastor Ovidio. Oscar Rivas le está diciendo la verdad que es un borracho hijo del diablo, Ovidio, pues, porque solo la música de los narcos de los cibes del norte canta, pues. Nada más que él hace diferente, pero es la misma mona, pues. ¿Me entiendes? Ah, entonces viene Carlos Rivas y le ha dado revés y derecho con la palabra que es un prostituto borracho hijo del diablo. Y eso le ha dolido al perro de Oscar Ovidio. Y le dice, ah, tu profesor es que te ha enseñado eso que es mi persona. El desgraciado no tiene nada de cristiano. Es de Oscar Ovidio que es un buen bandido, un buen ser, hombre. Ah, que Dios le está mandando palabras. ¿Pero qué opina que él re ha hecho o no los videos? ¿Será que...? No, es que él sabe que es un corrupto, pues. ¿Verdad? Y le dijo a Carlos Rivas, Carlos Rivas, y ya te conozco el de vivir. ¿Cómo va amenazándolo? Ah. Ah, ya sé dónde vivir. ¿Quién? Oscar Ovidio. Ah, y usted piensa que... No puede usar ese pueblo maldito. ¿Cómo? ¿Quién no ha conocido a Cristo durante esa música rancherada que dice que es para Cristo que el señor reprenda al diablo? ¿A Dios no le gusta la sociedad, perro? Oscar Ovidio, a mis padres celestial, no le gusta la sociedad. Esa música que vos cantás, en los burdeles, en las cantinas, los borrachos la utilizan para hartarse guaros, para hartarse cerveza, cocaína, marihuana, caguama, los borrachos la utilizan y las prostitutas también, la música que cantás, cariperro. Esto, usted está hablando algo ahí muy raro. No, es que la verde es la música desgraciada. Usted dice que, pero usted acaba de decir que posiblemente Oscar Ovidio es en... Ah, si es que de las maneras que canta, pues. No, pues que eso, una manera... No, hombre, solo un borracho desgraciado cocañero canta, chepeándole la música a los narcos de los teres del norte. Un cristiano sin libertadero que va a llevarse ese estiércolero a la duca. Jamás, hombre. Apóstol, usted no puede mentir, va. Ajá, dígame la verdad. Ok, es una pregunta muy personal. Si está de acuerdo a la voluntad de Dios, se la voy a contestar. No, es que puede contestar. Dígame. Durante su vida, lo estoy diciendo, durante su vida, ajá, usted aceptó que su esposa planificara? No, no, nunca. Nunca. No, no, papá. Eso sí lo tuve ahí, mami. Sí. Le hice a saber que durante estuviera conmigo me iban a parir los hijos que Santiago le iba a engendrar. Pero usted, usted en su momento no era cristiano. No, pero está, óigame, le voy a contar esto. Vino al hospital. Antes le pedían permiso al marido para que la muerte operara. Y ella vino queriéndose al hospital queriéndose operar. Y me mandan una nota para que la firme. Oiga, bien, me la llevó. Y yo no era cristiano. Era un mundano y fue el diablo bien hecho. Pero Dios me daba la sabiduría aunque estaba afuera de él. Afuera del radio. Y decidieron aquella nota que la firmara porque ella se iba a operar. Y me dictaban mis hijos. Entonces vengo y le agarro la nota y le digo de esta manera vive Dios que no miento que como que ayer hubiera sido lo que escribí en aquel papel. Por favor, doctores, enfermeras, no vayan a operar esta bestia. Le dijo usted. Le mandé a decir en el papel. No se movió ella para el hospital con ese hecho. con esa lectura que le mandé a decir como si vamos jamás. No, pero no se esperó. Debe estar agradecida porque Dios le habló aunque no estaba en obediencia mi persona en ese tiempo debe estar agradecida ella que no pasó al infierno. O sea, siempre la van a meter al infierno pero tiene la oportunidad durante el vive de arrepentirse y convertirse y vivir para Dios. Apóstol, pero bueno, cambiando el tema. Ajá. Hay un varón que lo mira en Washington. En Washington. Un varón que siempre ha comentado en sus transmisiones, en sus videos le hablo de Felipe Iglesias. Felipe Iglesias. Ajá. Desde Washington dice que lo mira en pantalla gigante. La gloria de Dios que me siga viendo para que escuche estos bombazos. Así como lo oye. Que me siga mirando para que se alimente con esa palabra que Dios envía, amigo. José Álvarez dice salud a la apóstol desde San Pedro Sula. Aquí hay un gay que pasa enamorado enamorando a los ancianos. ¿Un gay? Un gay. Ese desgraciado no se tarda la condenación para ese perro. Así como lo oye. No se tarda la condenación para esa basura. Salud desde Maryland dice Sergio Díaz. Amén. Recibo eso. Esa salud en el nombre del Señor. Dice apóstol que hizo los cuernos. No, pues aquí los tengo. Pero como estoy en casa aquí los tengo. Pero aquí estoy en mi aposento. Desde aquí estamos mandando esta transmisión para el mundo entero. Bueno, hay muchos amigos que están pendientes, apóstol. No, gracias a Dios. Yo vine a preguntarle al apóstol por qué está más delgado. Será que esté enamorado. Eso no le importa a ellos. Pero no le importa que yo esté delgado. Pero si es para Dios y mi persona y nada más. Dice Giovanni saludos a ti. Este es un verdadero hijo de Dios. Dice la gloria de Dios mi alma alaba a Dios. Amén. Felipe Iglesia. Amén. Giovanni es el apóstol que vi. Bueno. Saludos para ti. Taloní. Nos vamos ya. Apóstol queremos que venga a predicar a México Héctor Pérez. Dios primero que me dé la dirección para dejar ese lugar donde está ese país idólatra maldito como lo es los mexicanos. Apóstol dice que alguien porque hacen muñecos con la cara del apóstol y lo queman el mero 24. una vez que están endemoniados estos perros hombres son los enemigos de la verdad están endemoniados estas basuras y este estajo es prostituta así como lo oyes. Apóstol salud de Miami. Amén. Recibo las bendiciones donde Dios las mande las recibo en mi vida. Apóstol es sábado y el cuerpo lo sabe patita ahorita. El hombre más jodeado de Honduras dice Felipe. Eso es cierto. Amén. Ahí no está hablando mentira el varón. El hombre más jodeado del mundo entero Santiago Zúñiga Cruz por decirle la verdad a esta bestia. Apóstol mensaje final. Yo les digo estas bestias que todavía tienen esperanza marihuaneros cocadineros borrachos prostitutas rateros ladrones y toda la basura del diablo tienen esperanza de salvarse porque Cristo no quiere la muerte de ustedes. Animales Dios los está esperando para darle vida y vida en abundancia. Este es el mensaje final para esta vez. Lo último le dio la mascarilla a Ramiro Romero. ¿Para qué necesita la mascarilla yo ni paliteme el trasero? Necesita esa basura. Hay que borrar por cada yo. No la agarro. No la agarre. Ajá. No. Vive Dios que no. Me la vuelve a llevar. Yo no necesito basura de mascarilla que les quede claro. Bueno pero salude a Ramiro Romero. Donde quiera que esté Dios lo guarde todo tiempo. A Ramiro. Mira ahí está ahí está Ramiro saludos para el hombre que no orina currucado dice Ramiro. Amén. Ahí está Junior 7 Report. Amén. Junior 7 Report Don't goza Don't goza